Equipos de trabajo de la sexta temporada de innovación abierta de Huracán Recinto Nueva Guinea se capacitan con más de 80 herramientas de innovación abierta, conocidas como Kias de innovación, que serán de mucha utilidad a la hora de hacer su trabajo y presentar sus propuestas en los retos presentados. Para nosotros esta visita que hacemos al Centro de Innovación de Huracán Nueva Guinea es para facilitar las herramientas de Kias. Estas Kias son un kit de herramientas de innovación abierta que les permite a los diferentes actores y el ecosistema de innovación desarrollar sus capacidades y competencias. Para nosotros este evento que hemos realizado durante tres días son la entrega de 80 herramientas que les va a permitir al estudiante o al innovador, al docente y al facilitador de poder transmitir ese conocimiento dentro de la innovación abierta directamente entre los actores y aquellos que necesiten de una a otra razón darle solución a esa problemática que ellos están pasando. Siento que este curso es muy importante y nos sirve bastante porque nos están enseñando a cómo desarrollarlo creativamente ya que es algo de innovar, de tener más ideas y nos ayuda mucho. Han dado pues las herramientas de cómo trabajar en equipo, cómo coordinarnos, especialmente que siento que es lo más importante. Nos han ayudado también a realizar las encuestas, cómo vamos a hacer la planeación y así sucesivamente. El taller sobre el uso de herramientas Kias nos está permitiendo identificar algunas soluciones sobre algunas problemáticas que se presentan a nivel local, a nivel regional, para que a través de alguna estrategia o herramientas podamos identificar cuáles van a ser las posibles soluciones y poder brindar alternativas rápidas para poder encontrar una respuesta rápida a los clientes de acuerdo a las necesidades que se van presentando. Pero además permiten que esas herramientas vayamos desarrollando nuevas ideas innovadoras innovadoras y creativas y además la integración de todo el grupo para que sea una solución integradora. El taller de tres días deja en las manos de los participantes en esta temporada de innovación abierta un conglomerado de herramientas que permiten crear ideas y propuestas de soluciones a los distintos problemas ya que contemplan desde mapas de entornos hasta formatos de contratos. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.